¡Muchas gracias! 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 ¿Y entonces? Hay para eso unos criterios de asignación para órganos. Eso lo estipula el Instituto Nacional de Salud en conjunto con las asociaciones científicas. Se estipulan unos criterios. Actualmente les menciono compatibilidad del grupo sanguíneo. Es primordial. ¿Eso es lo primero? Compatibilidad inmunológica, edad, por ejemplo. Y después de que se meten esos datos en un software del Instituto Nacional de Salud, quien es el que finalmente maneja la lista de espera, es quien decide quién se trasplanta. Es decir, un paciente puede entrar a lista de espera hoy y trasplantarse en una semana, porque eso depende de compatibilidad, o puede durar seis meses, un año o dos años en lista de espera. Y hemos tenido casos, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, alguna vez un paciente entró a lista y a los diez días se trasplantó. Muy afortunado. Entonces es también cuestión también de suerte, porque hay también factores que disminuyen esa probabilidad. Por ejemplo, los pacientes sensibilizados que han tenido transfusiones sanguíneas, el embarazo o el tiempo en diálisis, son factores que disminuyen la probabilidad de conseguir un donante. Conozco a Sandra Mazuela y es la que se pregunta, porque ella es enfermera, jefe y conoce estos temas, Andrita. La edad, por ejemplo, es un factor que disminuye las probabilidades de donar, o sea, cuando las personas son muy mayores, no tienen mucha probabilidad de que reciban esos órganos, que tal vez también ya están... Sí, digamos que anteriormente, tanto para donante como para receptor, había limitaciones en la edad. Hoy en día, para receptor, digamos que la edad no es una contraindicación. Es decir, un paciente anciano puede tener un trasplante renal si está en buenas condiciones y se cumple unos criterios en la valoración pretrasplante. En el caso del donante, obviamente, entre más años tenga una persona, después de los 70, 65 años, puede haber una disminución de esa probabilidad por daño en los órganos. Sí, entonces hay algunas medidas que se tienen, por ejemplo, para riñón, en algunos casos o en la mayoría, se toma una biopsia renal previo a mirar si ese donante, ese riñón es apto o no para ese receptor. ¿Qué está pasando con nuestra alimentación o con nuestros hábitos que son tan altas las cifras del riñón? Porque el riñón sabemos que es un filtro, sabemos que es algo que requiere unos cuidados, excesos de sal, inclusive de azúcar, alimentación, estrés. ¿Qué pasa con este órgano? ¿Por qué está tan afectado y por qué hay tantos pacientes ahí ávidos de un trasplante de riñón, doctora? Sí, digamos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que va aumentando en aparición, las principales causas de enfermedad renal crónica son diabetes, hipertensión, que son enfermedades muy conocidas y crónicas, exacto. También están las enfermedades inmunológicas, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta y la educación que se le debe dar a estos pacientes es cuidar sus factores de riesgo. Entonces no hay una pastillita mágica para decir con esto no me voy a dañar el riñón, sino que hay que controlar hipertensión arterial, cifras de azúcar en la sangre, o sea, hemoglobina glicosilada, hacer ejercicio, no aumentar de peso, mantener un índice de masa corporal menor de 25, ¿cierto? No abusar de la sal. Doctora, la automedicación. La automedicación, ahí tocaste un tema importantísimo porque están los antiinflamatorios no esteroideos, los aines, que son los que conocemos todos, el acetaminopeno, todo eso. Digamos que esos medicamentos pueden afectar también la salud de nuestros riñones, entonces no automedicarse y sí asistir a citas periódicas con su médico tratante. Y perdón ya que hablaba, Moniquita, para redondear ese tema del riñón, las dietas cargadas de proteína están muy de moda para no engordar, dejamos los carbohidratos de un lado, entonces proteína vegetal, proteína vegetal, y la proteína en exceso también puede afectar el riñón y eso casi que no está estudiado y es riesgoso. O el exceso de calcio, de leche también, que da cálculos en los riñones, puede ser también un motivo. Ese es otro mito. Ese es otro mito. Bueno, entonces vamos aclarando, parte por parte. La hiperproteinemia, que es la que no se habla mucho porque estas dietas de proteína y vegetales, sí, obviamente, aprietan un poco y digamos que uno se ve mejor. Pero pueden recargar. Pueden recargar el riñón, ¿no? Digamos que una dieta rica en proteínas aumenta la hiperfiltración glomerular y ese aumento de esa hiperfiltración glomerular sí condiciona a mayor fibrosis, atrofia de los riñones, entonces por eso el paciente que ya tiene una enfermedad renal instaurada debe tener una dieta normoproteica o dependiendo del estadio baja en proteínas, sí, eso es una realidad y digamos que está comprobado científicamente. Con respecto a la leche y a los lácteos es un mito. La principal causa de litiasis renal son los, el oxalato de calcio. Ok. Sin embargo, tener una dieta baja en calcio, quitar definitivamente los lácteos hace que se precipite el oxalato y eso aumenta la posibilidad de cálculo. Luego, el paciente que tiene cálculos renales debe tener una dieta, digamos que normal en calcio, es decir, puede comer queso de vez en cuando, un café con leche de vez en cuando, pero no quitarlo del todo. Almendras que tiene mucho más calcio incluso que la leche, brócoli, es importante no eliminar del todo el calcio en la dieta. Bueno, mi doc Paola, existen dos tipos de donantes, los fallecidos y los vivitos. ¿Cuántas personas puede salvar un fallecido? Un fallecido puede donar corazón, pulmón, riñón, hígado, intestino, páncreas, tejidos, hueso, córneas, exactamente. Entonces, una persona, un donante fallecido puede beneficiar hasta 52 personas. Entonces, es muy importante, digamos, tomar conciencia de la necesidad de todos esos pacientes que están en lista de espera y que nosotros podemos aportar a mejorar su calidad de vida. Mi pregunta, ¿los órganos y los tejidos tienen tiempo de caducidad? ¿Se vencen, se dañan o se pueden guardar en una nevera por cuánto tiempo? Sí, muy buena pregunta. El riñón es el que dura más tiempo, dura 24 horas, o sea, solo 24 horas, el hígado 8 horas aproximadamente y corazón, pulmón más o menos alrededor de 4 horas. Es decir, no existe una nevera de riñones, de hígados, necesito un hígado, no, no existe. Ahora, diferente los tejidos. En los tejidos, como por ejemplo piel, hueso, ahí sí existe un banco de tejidos. ¿Condelación? Exactamente. ¿Por qué? Porque esos tejidos necesitan un procedimiento, pues, un poco más riguroso incluso para la conservación. Y es muy importante porque la gente no se imagina la cantidad de personas que necesitan piel, los quemados, por ejemplo, los niños con cáncer, que necesitan hueso. Las córneas. Las córneas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. En otros países existe la máquina de perfusión de órganos que alarga un poquito la vida media de un riñón. Se mete en una máquina donde constantemente está perfundiendo con una solución especial para que dure un poco más de 24 horas. Sí, pero estamos hablando de unas horas más, unos días más a poco. Sí, no es tampoco la nevera con máquinas de perfusión, no. Y son países que son grandes y que el órgano necesita viajar de una ciudad a otra. Y para, digamos, tener en cuenta esos tiempos, los meten en máquinas de perfusión. Pero en Colombia aún no contamos con eso. Doctora Paola, ¿qué se debe hacer para ser donante? Yo tengo entendido que, bueno, acá en Colombia hay una ley, la 1805, donde nos dice que todos somos donantes. Pero entonces me quedo como pensando, ¿por qué esas cifras, si tanta gente muere día a día, no deberían ser tan altas? Si todos somos donantes, legalmente, ¿qué está sucediendo ahí? Ok. Todos somos donantes, según la ley 1805, es correcto. Bueno, nosotros siempre me preguntan, bueno, y si yo quiero ser donante, ¿qué debo hacer? ¿Sí? No existe, o sea, no es obligatorio tener un carné como antes, que hace como 10 años teníamos un carné. Sí, ya no. Es simplemente hablar con la familia, con sus allegados, que las personas que nos conocen y que viven con nosotros sepan nuestra voluntad para que en el momento en que se presente esa situación, que estemos ante una muerte cerebral, nuestra familia haga y cumpla nuestros deseos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, somos donantes en el momento donde hay muerte cerebral, porque no quiere decir que se mueren muchas personas al día y que todos somos donantes, tampoco se puede... Es como en las películas. Exactamente. Sí. No, no, no se pueden rescatar órganos, se murió en la calle, no. Sí, rapidito, sangre, riñón, venga, no funciona así. Sí, existe un donante... En Colombia, el rescate de órganos o la ablación de órganos se realiza a los pacientes que tienen muerte cerebral, que están principalmente en unidades de cuidado intensivo o en salas de urgencia. En otros países existe el donante de parada cardíaca, por ejemplo, en España. Aquí en Colombia se está mirando la legislación para poderlo hacer y ampliar el pool de donantes y es el paciente que tiene parada cardíaca controlada, por ejemplo, está hospitalizado, hace paro y mantienen sus órganos mediante masaje, canulación y mejorar la perfusión de ese paciente que ya tiene muerte cardíaca. En cuanto a la entrevista familiar, que es lo que se hace cuando un paciente tiene muerte cerebral, hay unos médicos muy especiales que son los coordinadores de donación. Ellos acompañan a la familia que en ese momento están viviendo un duelo y conocen las características de esa persona fallecida, sus antecedentes familiares, su voluntad de la donación. Incluso hay un registro del Instituto Nacional de Salud donde se puede verificar si la persona se negó a la donación y mirar cómo la familia está afrontando ese duelo para mirar si esa familia puede hacer y cumplir la voluntad de su familiar al ser donante. Si está la ley, ¿no se puede imponer esa ley sobre los deseos de ese paciente o esa persona ya fallecida y su familia no los pueden obligar, no pueden extraerle los órganos sin previo aviso? No, digamos que esa obligación como tal yo creo que sería contraproducente ante una familia en duelo. Entonces por esa razón existen estos médicos coordinadores de la donación que se encargan de acompañar a esa familia en esos momentos y mirar que todo, digamos, esté bien para tanto la familia como para el proceso de donación. Le propongo un rapidito, ¿le parece a esta hora de la mañana? Cuéntame, ya entró en confianza. Porque me quedaron muchas dudas, sí me quedaron muchas dudas sobre este tema en específico, lo redondeamos con el rapidito y vamos con Sandra Mazuera. Muy bien. Primero, ¿por qué no se puede a toda persona que fallezca, ya, no solamente muerte, cerebrado o un paro cardíaco controlado en una clínica, sino todo fallecido? Entonces, ¿por qué no puede convertirse en un donante? Si los órganos están ahí fresquitos, ¿por qué no hay ese mecanismo todavía de decir, bueno, no sé, lo agarro un carro y… De pronto no encuentro en la familia, una persona cercana. Pero tengo unos riñones ahí que pueden servir, ¿qué es lo que pasa ahí y cómo eso podría mejorar? Lo más rápido que pueda, doctora. Lo más rápido, lo que pasa es que tiene que tener, el cuerpo humano tiene que mantenerse perfundidos los órganos, ¿ya? Entonces, si no hay una perfusión de riñones, hígado, corazón, no podemos sacar los riñones en plena calle o vamos a trasladarlo a una clínica. Pero si lo trasladan y no hay acudientes, no hay personas cercanas, esa persona fallece, no encuentran a quién llamar, no pueden retirar los órganos. No se pueden retirar los órganos. No se puede técnicamente. Lo otro, no sería bueno, digamos que, por ejemplo, yo, yo quiero donar mis órganos, quiero hacer parte de ese grupo, dejar un documento firmado, porque es que la voluntad de una persona fallecida, pues, se queda en manos de los otros y los otros pueden decir, no, él no quería. Y claro, sí. No pueden inventar cualquier cosa, no sería bueno ir a una notaría y decir, mire, yo, Edgar Gómez con cédula tal, estoy dispuesto a esto firme y huella y que eso quede en un sobre sellado. Bueno, hay algo más fácil y es entrar a la página del Instituto Nacional de Salud y ahí hay un link donde uno puede decir nombre, cédula, expresar la voluntad y soy donante. Y me inscribí a través de la página del Instituto Nacional de Salud. Genial. Fue con eso suficiente. ¿Le gustó el rapidito? Si queremos confirmar ese deseo. ¿Le gustó el rapidito? Sí, sí, sí. Bien concreto. Estuvo bueno. Vitos y realidades. A mí me encantó el rapidito de la doctora. Respéteme a la doctora. Ah, es un rapidito de preguntas de él, hombre. Bueno, oíganme pues esta, que también hay que derrumbar algunos mitos y realidades. ¿Las personas pueden conocer a sus donantes? O sea, ¿se puede conocer el receptor y el donante o eso nunca llega a suceder? Sí, no. La verdad, no se puede permitir, digamos que eso sería contraproducente tanto para la familia que donó como para el receptor. La idea es que nunca se conozcan y para eso el Instituto Nacional de Salud es muy cuidadoso en anonimizar esos datos del donante. Entonces, no se puede conocer los datos del donante. Otro mito para decir que sí, ¿es cierto o es falso? El favorecimiento en la lista de espera. ¿Hay por ahí palanca? Ya que como tú decías, no es que haya una posición 1, una 500 o una 3 mil. No es una fila en orden cronológico, sino que es algo de azar, algo también de... Si alguien podría decir, un momentico, yo tengo dinero, doy 500 mil dólares ya porque me adelanten la cosa. No puede de alguna manera funcionar así porque depende de otros factores, no solamente el que tenga el poder económico. Sí, no, no existe palanca. En la lista de espera, si ustedes ven, hay pacientes del régimen contributivo subsidiado donde tienen las mismas garantías y las mismas posibilidades... El que tenga una prepagada. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba anteriormente, existen unos criterios de asignación de órganos que no se rigen por estrato ni por la declaración de renta, ¿cierto? Sino por compatibilidad. El HLA, que es la parte de compatibilidad inmunológica que yo les contaba, y yo le digo a mis pacientes, es como el baloto, porque tiene seis números además. Entonces es la... Con superbalota y todo. Es el superbaloto. Y con revancha. Entonces sí, entre más numeritos compartan, así les explicamos a los pacientes, más posibilidades hay de tener un donante. Mitos culturales, por ejemplo, no, mi mijito no me les va a caer en los órganos porque es que me lo van a desfigurar y me van a tragar un cuerpo cortado, feo, y hay ahí una creencia. Pero igual a los gusanos. Sí, es respetable, es respetable, pero... Para despedir el cuerpo también. Ese método quirúrgico de extracción ya está muy depurado y muy avanzado. Claro, sí. Digamos que se tiene el máximo cuidado para no hacer eso, no llevar a cabo una cirugía cruenta, sino que se sacan los órganos, igual se sutura como una cirugía normal. Entonces la familia recibe un cadáver, un subfamiliar, en las mejores condiciones posibles. Hablemos del tráfico de órganos, que es otro tema, que se ha alborotado por ciertos factores. ¿Qué tan cierto es? Sandra, hasta que lo dices. No, nos comprometimos a no decirlo. No lo voy a decir. No lo vamos a decir. No, pero realmente sí se ha generado un pánico respecto a, bueno, no camino en la noche, no me meto por ahí, me van a quitar el hígado, el riñón, me van a dar burundanga. ¿Eso existe? ¿No existe, doctora? ¿No existe en Colombia o en otros países ha existido? Bueno, gracias por la pregunta, porque la idea es educar y que todos los colombianos tengamos claro este tema. Ahora, en Colombia no existe evidencia, ni en la fiscalía, ni en medicina legal, acerca del tráfico de órganos. Alguna vez hace 10, 15 años, no sé si recibían un correo que decía, fulanito fue encontrado en una tina con hielo y una cicatriz y se dio cuenta que no tenía... Habían sacado un riñón. Despertó y ya tenía una cicatriz. Sí, sí, sí. Eso es imposible. Además, la cirugía de ablación de órganos o rescate de órganos es una cirugía delicada y que se tiene que hacer bajo unas condiciones especiales. No se puede hacer en un garaje ni en una casa. Eso por un lado. Por otro lado, en el mundo existe una declaración de Istambul que fue hecha en el 2008 por 150 países. Ahí participó también Colombia. Porque sí existe como tal el tráfico de órganos. ¿En qué países existe? Existe en Pakistán, en India. Hace poco salió un artículo el año pasado donde reportaban que dos terceras partes de los donantes de Pakistán donaban a extranjeros. ¿Y a cambio de qué? A cambio de salir deudas. A cambio de dinero. Más o menos 1.300 dólares por un riñón. Y resulta que después le hacían seguimiento a esos donantes y estaban en unas condiciones de salud terribles porque nadie vela por la salud de esas personas. Infectados, complicados. Entonces, sí existe. No podemos tapar el sol con un dedo. Y se aprovechan de países pobres, de países emergentes y de la situación de muchas personas que optan como una salida para salir de sus deudas. Últimita, rapidita, porque ya tenemos que despedir. Estamos en la recta final de este bravísimo. Una paciente muy amiga de esta casa, no la voy a mencionar porque no quiero exponerla, tuvo su trasplante de riñón y al tiempo algo pasó, algo pasó, no sabemos qué, pero ya está nuevamente en la lista de espera para volver. ¿Es frecuente que pase? ¿De pronto hay un rechazo? ¿Qué es lo que pasa? ¿O los órganos tienen también una caducidad? O sea, el riñón dura tanto y al tanto tiempo hay que pensar en renovarlo. ¿Cómo funciona eso, doctora? Bueno, gracias por la pregunta, Marcelo. Un donante vivo para riñón, vamos a hablar de riñón. Sí, específico. Ese riñón de un donante vivo puede durar 15 a 20 años. Y un donante fallecido, un riñón de un órgano de un donante fallecido puede durar entre 10 y 15 años. Es decir, no rechacen si un familiar quiere donarles un órgano. Es un acto de amor infinito. Luego, el trasplante no es infinito, no es para toda la vida. Existen factores que hacen que un riñón dure más o menos que otro. Hay pacientes que tienen 30 años de estar trasplantados y están felices y perfectos. Pero también depende no solamente de la compatibilidad, sino también del cuidado del paciente. Entonces, por esa razón, un paciente trasplantado tiene que ser muy adherente al tratamiento inmunosupresor llevar una vida con hábitos saludables, controlar los factores de riesgo que ya mencionamos, diabetes, hipertensión, colesterol, peso, ejercicio, dieta. ¿Para qué? Para que prolongue lo más que se pueda la vida de ese injerto. Ay, doctora, mientras se mejoran esas cifras de donantes, la solución podría ser los trasplantes de impresión 3D. ¿De qué, perdón? En impresión 3D, que ahorita todo se está manejando de esta manera, un poco más tecnológica. No sé si vivamos para vivirlo. Ojalá. Sí, hace 50 años decían, es imposible. Pero estarán, pasarán, pasarán. No, eso es todavía un sueño, ¿no? Sí. Oye, y si hay tráficos acá en Colombia, si hay tráfico de fanelas, del pelo, están traficando con el pelo. Ah, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero es otra cosa, y si no hay que comprar pelo humano, eso no hay que hacerlo. Si no saben que realmente es adquirido. Doctora Paola García, ahí están las cámaras, ahí está el público de la familia Bravísimo. Un mensaje final, una conclusión, lo que le nazca de corazón, que usted considere pertinente, que todos debamos saber en este momento con respecto a los trasplantes. Bueno, les cuento que en Colombia se hacen las cosas muy bien, de la manera más transparente, de la mano del Instituto Nacional de Salud. Bueno, todas las inquietudes que ustedes tengan después de escuchar esta fabulosa entrevista, pueden escribirnos a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y con gusto le estaremos dando respuesta. Y por favor, hablen con sus familias, miren lo bonito que es el acto de donar, podemos beneficiar a muchas personas, niños, porque no hablamos de los niños que también necesitan órganos y que están en lista de espera, adultos, y con todo esto podemos llegar a mejorar la calidad de vida y seguir dando vida después de la muerte. Así es. Doctora, usted habla rico. Hoy nacidos estamos desde el corazón. Y suena chiste, pero hay que ser mucho más cautelosos ya para rematar con este apunta y más respetuosos cuando uno molesta y dice, ay, no, va a vender un riñón para ir al concierto de Bad Bunny o al de Karol G. No, pilas con eso. Cuidado con eso. Doctora Pablo, usted es bonita, es talentosa, usted habla clarito y se merece un... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!